Los CBDCs es una alternativa gubernamental que investiga en varios países para hacer frente a la amenaza que suponen las criptodivisas como el caso del Bitcoin y por supuesto la stablecoin de la antigua Facebook hoy denominada Meta. ¿A quién? Al sistema tradicional del dinero. Es el que se siente amenazado. Todo ello a la vez buscan resolver los problemas que plantea el uso de los billetes y monedas como soporte físico del dinero tradicional. A través de CBDC los gobiernos buscan ofrecer dinero virtual al igual que sucede con Bitcoin y otras redes de criptomonedas, pero con la diferencia de que las CBDC estarán respaldadas por decretos gubernamentales. Decretos gestionados a garantizar el patrimonio de los usuarios que participen en este nuevo ecosistema económico digital. ¿Pero qué es un CBDC? Para el Banco de Inglaterra el CBDC es dinero electrónico emitido por un banco central. Bajo estas condiciones este dinero puede ser declarado a nivel de gobierno como dinero de curso legal. Esa es la gran diferencia con Bitcoin y otras criptomonedas porque recordemos que la gran mayoría de los países las criptomonedas no son monedas de curso legal, exceptuando ahora mismo el Salvador. La idea de producir CBDC hunde sus raíces en la misma idea que implantó Bitcoin. Una idea que consiste en crear dinero digital para captar la atención de los muchos usuarios que se han dedicado a invertir en este tipo de inversiones, en los criptoactivos. Sobre todo en la actual coyuntura de clara inflación y por supuesto la situación que tiene la economía de esos importantes cuellos de botella que sufre la gran mayoría de las cadenas de subministros mundiales que hacen aumentar el precio de los productos y de los servicios. Por ejemplo muchos gobiernos ven con preocupación como sus billetes y monedas van pidiendo cada día interés para los ciudadanos. De hecho esto enfoca más su atención hacia las inversiones en algún tipo de criptomonedas o valor digital. Esa tendencia se hace más notoria en aquellos países que sufren un alto índice de inflación como el caso de los países en Latinoamérica y como estamos viendo el interés acentuado en países como España en la actualidad. Sobre todo porque estas monedas, las criptomonedas, ofrecen alternativas de dinero que sirven para salvaguardar sus ahorros cambiándolo por dinero pues más estable. Debido a por ejemplo que el bitcoin ha demostrado su importante cualidad como reserva de valor ante monedas pues que pierden poder adquisitivo fundamentalmente por el concepto que hemos denominado antes como inflación. La verdad es que la situación derivada de la pandemia ha modificado la forma en la que se realizan las transacciones. El uso del dinero físico se ha reducido considerablemente y sobre todo pues con el tema de la pandemia pues es más higiénico utilizar y más seguro en términos de salud más al utilizar el dinero electrónico. El crecimiento de los pagos con el teléfono móvil o con tarjeta fue del 45% entre marzo y diciembre de 2020 en la Unión Europea según un estudio publicado por la compañía alemana GFK que se dedica a la investigación de mercados internacionales. El estudio prevé un aumento de entre un 11 y un 12% en el pago a través de los teléfonos móviles inteligentes webparfón. Que muchos ciudadanos paguen con el teléfono móvil y salgan a la calle sin dinero en efectivo no quiere decir que las monedas y los billetes vayan a desaparecer en el corto plazo. Lo que es muy probable es que el dinero físico vaya a retroceder considerablemente los próximos años como lo está haciendo por ejemplo en países como Suecia. Pero creemos difícil su desaparición ya que no sería algo aceptable por gran parte de la sociedad europea. Si nos centramos en el euro digital, la Unión Europea quiere contar con su propia moneda virtual y electrónica. Se trata del euro digital, otra forma de dinero electrónico que funcionará igual que el efectivo como si fueran monedas o billetes, pero con esta característica intangible que es digital. El Banco Centro Europeo es el emisor de este medio de pago virtual que nace con el objetivo de complementar el dinero en metálico y por supuesto de no sustituirlo. Tampoco reemplazará al dinero bancario, eso también es muy importante. Los euros digitales se alojarán en un monedero virtual o wallet con el que se podrán efectuar las mismas transacciones que se realizan con las monedas y billetes que todo el mundo tenemos. Aún no está en circulación sino que se trata de un proyecto piloto bastante avanzado que se verá a la luz dentro de posiblemente cinco años. Como ventaja del euro digital vemos que tiene menos riesgo que el papel moneda pues al ser digital se puede seguir el rastro y es más seguro gracias a la tecnología de contrariedad distribuida o inclusive como un blockchain. Simplificará por supuesto los pagos digitales y por supuesto no estaríamos hablando de la creación ni de un nuevo dinero bancario ni de una nueva divisa. Desde el punto de vista de la lucha contra el blanqueo de capitales y el fondo fiscal el euro digital supone cierta ventaja. Es ideal debido a la tecnología blockchain o la tecnología de contrariedad distribuida directa. Se reducirá la economía sumergida muy posiblemente debido al control que permite esta tecnología y además nos permite realizar las cosas mucho más eficientes. Podemos cambiar de euro a dólar norteamericano con menos costes de transacción y a una mayor velocidad. El euro digital permitirá a los ciudadanos europeos no tener que depender de medios digitales emitidos y gestionados desde fuera de la Unión Europea lo que contribuirá en definitiva a la mejora de la productividad en todos los ámbitos económicos. Para el uso de esta nueva tecnología también dañan ciertos riesgos. El ciudadano necesitará monederos digitales o vales más susceptibles de recibir ataques informáticos a gran escala que los físicos. Habrá miedo a que se produzca cualquier tipo de ciberataque y que el ciudadano por ello pierda sus ahorros. Ya ha ocurrido esto en el ámbito de las criptomonedas. El tema de la influencia que tiene y el riesgo que supone es por los ciberataques de los hackers. Por eso la Unión Europea ha decidido implantarlo despacito, con tiempo y analizando todas las posibilidades para garantizar la máxima seguridad cuando se implante y cuando llegue a la luz para el empleo de todos los ciudadanos europeos. Existen antecedentes similares en otros países de CBDC, ya que en Europa, por supuesto, no es la única que quiere poner en marcha una forma de pago digital. El 80% de los bancos centrales que emiten monedas de curso legal está ya estudiando proyectos similares de CBDC como en Europa. Según informa el último estudio desarrollado por el Banco de Pago Internacional de Basilea que ha llevado a cabo en ni más ni menos que en 65 países distintos. Las motivaciones que explican este interés colectivo son diferentes según el contexto. Los bancos centrales de los países emergentes pretenden mejorar la inclusión financiera. Grandes sectores de la población en alguno de estos países no tienen acceso a una cuenta bancaria ni se tienen los suficientes conocimientos financieros básicos. Pero el uso del móvil, en cambio, está muy extendido. Los incentivos en los países desarrollados son diferentes y pasan, por supuesto, por la seguridad, la eficiencia y la rapidez en el pago que garantizan este tipo de divisas digitales. El país que más ha avanzado en la implantación de divisas virtuales es sin duda China. El yuan digital o RMINBI se puede convertir a yuan efectivo entre mil cajeros automáticos de Pekín. El objetivo es ir expandiendo este servicio a más bancos, actualmente hacen dos, y a muchos más lugares. Han hecho numerosas pruebas y todas muy exitosas y en los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en Pekín en 2022, es como el disparo de salida para el desarrollo de esta moneda digital. El hilo digital no se parece o no se quiere parecer a Bitcoin u otras criptomonedas. Estas son expedidas de forma descentralizada, me refiero a los criptoactivos, por entidades privadas y su valor es mucho menos estable, son mucho más volátiles, al no estar reconeado por una entidad central como el Banco Central Europeo o por un banco central. Y por último, parece ser que desde el punto de vista de la tecnología, en el ámbito del euro digital, no se va a optar de aumento por replicar la estructura típica de las criptodivisas como Bitcoin. Me estoy refiriendo a uno Chen, pero muy probablemente, y eso es una opinión personal, seguro que emplearán algún tipo de DLT o también, denominado en castellano, tecnología de contabilidad distribuida. Hoy para Territorio y Bitcoin, en un minuto, volvemos a hablar de pensiones. De nuevo, el ministro Escribá, ese gran personaje que nos está dando informaciones diarias sobre las pensiones, vuelve a decir que el cambio de estas pensiones lo van a subvencionar las empresas. ¿Qué ocurre? Que el gobierno, en el futuro, va a ser imposible o va a tener la imposibilidad de pagar las pensiones futuras. ¿Y cómo lo intenta solucionar? Incrementando el coste de seguridad social a las empresas. Dime, ¿cómo es incrementando? Dime, ministro, ¿cómo incrementando el coste social a las empresas vamos a conseguir formar de nuevo un fondo de la seguridad social? Es algo que nadie puede pensar, claro. Lo que tienes que hacer es sentarte y de verdad hacer cosas eficientes. No estar todos los días en la prensa diciendo que vas a hacer cosas que luego no haces. ¿Cómo cambiar esto? Insistimos. Hay una capacidad de ahorro de los españoles que no se está aprovechando. Hay una capacidad de cambiar la legislación y cambiar la forma de ahorrar en pensiones mediante las aportaciones y con las deducciones en IRPF. Hay formas de hacerlo distinto. No dedicándote a alargar y no solucionar plata. Insistimos. Ministro, piensa y dale una vuelta a las pensiones y de verdad aporta. Pero siéntate con todo el mundo y cambia el mundo de las pensiones. No estés siempre paralizado. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Gracias.